Bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo tener de la vida Y perderte otra vez Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame Bésame mucho Bésame mucho Yo me encuentre lejos Bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho Y perderte otra vez Bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho